Novedades en torno al caso de las turistas francesas asesinadas en el año 2011. Tiene que ver con que se presentó un escrito ayer a última hora aquí en Ciudad Judicial. Los abogados de Gustavo Lassi presentaron información que tiene que ver con que su defendido desea prestar declaración. Esto viene a cambiar lo que se viene desarrollando normalmente hasta el momento, teniendo en cuenta que solamente había declarado a comienzos de este juicio. En este sentido, estaría realizándose recién la etapa de los alegatos el miércoles de la semana que viene y finalmente la sentencia el viernes de la semana próxima. Sí, así es. Los abogados que representan al imputado Gustavo Lassi han presentado ayer a última hora un escrito solicitando que la sala 2 del tribunal de juicio le asigne una fecha para que esta persona, quien recordemos está co-imputada junto a otras dos personas más del homicidio de las turistas, Cassandra Boubier y Ourya Mouni, le fije una fecha para la ampliación de la declaración indagatoria. Recordemos, Lassi no lo había hecho en ninguna instancia del proceso, solamente al inicio de las audiencias había prestado declaración indagatoria ante el tribunal el imputado Viltelaxi, Daniel Octavio Viltelaxi. Entonces, bueno, esto obliga como primera medida al tribunal a reprogramar todo el calendario de audiencias que ya había sido establecido. Recordemos, las audiencias testimoniales habían terminado el viernes de la semana pasada y allí se habían notificado todas las partes de que los alegatos comenzarían este jueves, el viernes serían las réplicas y la semana próxima el dictado de la sentencia. Entonces, todo esto obliga a la reprogramación. Estaríamos hablando que eventualmente de la declaración de Lassi podrían llegar a surgir o ser necesarias nuevas medidas probatorias que, como lo viene haciendo el tribunal, tiene un criterio amplio con la finalidad de permitir su incorporación. Entonces, todo esto obliga a la reprogramación de las audiencias y estaríamos con una fecha estimativa del dictado de la sentencia el viernes de la semana próxima. ¿Hay una fecha estimativa cuando estaría declarando Gustavo Lassi o hasta el momento no hay nada? Si bien no ha sido oficialmente fijada en base a consultas telefónicas que se han hecho hoy a primera hora entre los abogados que están representando a las distintas partes, se ha casi coincidido en que esta audiencia en la que el imputado Lassi prestaría declaración se desarrollaría el próximo jueves.